El sábado 11 de mayo venía a vivir una noche alternativa en el Centro Cultural de Florencio Sánchez Con los shows de Doctor Roca La banda que vuelve a los escenarios luego de 12 años de ausencia Y Ficción Realizando el cierre de su gira 2019 Dos bandas Dos shows demoledores Entrada Libre